En esta tercera lección del módulo 2 vamos a ver cómo los primeros artistas falleros creaban sus ninots articulando diferentes piezas que iban montando e iban engranando en un conjunto único. Digamos que la figura articulada que luego vestían literalmente con ropas y otro tipo de complementos en desuso estaba formada básicamente por un esqueleto interno que nos hace referencia a esos stays o a esos stops de los que hemos hablado anteriormente compuesto por un armazón de madera y con diferentes materiales de relleno recordemos la paja el cartón las telas luego por otra parte el cartón piedra que como también hemos visto irrumpe fuertemente a través de la industria juguetera y de toda la tradición del barroco efímero que se desarrolla en Valencia especialmente en los siglos XVII y XVIII y por otra parte la técnica cero plástica que no es otra cosa que las cabezas y las manos realizadas con cera en esta imagen vemos aunque están desvestidas desvistas de su de su envoltura final con traje vemos de qué manera se articulaban todas estas piezas todos estos elementos vemos como las carnaciones lo que son las cabezas y las manos están realizadas en cera mientras el esqueleto interno utiliza esa armadura de madera al cual a la cual se le van añadiendo o se le van incorporando otro tipo de materiales como las telas y la paja el cartón en estos momentos adquiere una importancia relativamente significante puesto que aunque no son un como soporte no va a ser visto sino que la cera en este momento tiene mayor importancia sí que conforma internamente diferentes volúmenes que se van a utilizar para hacer tipos de personajes más altos más bajos más o menos voluminosos también el cartón adquiere cierta importancia al en el momento de utilizarlo como soporte directo para trabajarlo humedecido con engrudos de harina y agua que se van a incorporar directamente sobre diferentes estructuras de madera para conformar estructuras un poco más grandes sin embargo desde mediados del siglo 19 hasta mediados del siglo 20 la cera como hemos comentado se convierte en el material para la conformación de cabezas y manos de carnaciones se utilizaba la calidez que aporta la cera para imitar las carnaciones de los tipos naturalistas en este caso la pintura al óleo simplemente extendida a modo de veladura sobre la cera le aporta ese acabado final vemos como las estructuras los primeros ninots responden a este modelo las cabezas y las manos de cera estructuras internas de madera y telas y otro tipo de materiales que luego son vestidos en cualquier caso siempre se parte de un primer modelado en barro este modelado en barro sirve para la extracción de moldes de escayola a través de los cuales se van a extraer las diferentes piezas de cartón o las diferentes piezas de cera de manera que el artista fallero se convierte en un compositor a la manera de los escultores o de los imagineros de las imágenes de vestir que van articulando diferentes elementos hasta conseguir una figura un ninot representativo